Para exigir cese al hostigamiento laboral que ejerce sobre ellos el director de servicios administrativos, Antonio Loera López, empleado sindicalizado del Hospital Municipal, realizaron un paro de labores. Expresaron que durante muchos años han tenido horarios flexibles, acuerdo establecido en anteriores administraciones y que ahora Loera López no quiere respetar. ¿Por qué no se implementó desde el año pasado? ¿Por qué? ¿No querían hacer enojar a la gente? ¿Por qué no se sentían seguros de volver a quedar como autoridad? ¿Fue un sistema político esto? El hospital en la mañana huele a drenaje, porque son gases que pueden tronar. El hospital no tiene las condiciones y aún así nosotros trabajamos con esas condiciones. Las paredes están llenas de agua. De verdad, o sea, a mí me puede mucho, me duele mucho que ustedes estén tratando a la parte de salud de esta manera, porque finalmente les hemos echado la mano, nos hemos puesto la camisa. Está hablando con puros profesionales y si los veo así enfurecidos y si los veo así de esta manera es porque llegó al límite, porque uno nos dice una cosa, otra cosa. Cuando los vectores les hablan a las dos de la mañana van a decir que no porque es una urgencia, van a decir que no porque su horario es de ocho a ocho a ocho. No nos estamos a cumplir nuestro horario. La situación es la siguiente. Los compañeros tienen un horario entre semana que de alguna u otra manera se compensa con brigadas. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.